Finalmente regresó el dock de iOS para tu teléfono de Xiaomi y lo puedes poner sin necesidad de descargar absolutamente nada y sin importar la gama de tu teléfono, así que si quieres saber cómo hacerlo pues no debo esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video y como pueden ver aquí no tengo ningún dock aplicado en la última personalización que les hice salió el video el día de ayer y no puse ningún dock porque no encontré ningún tema referente a ese sin embargo ya encontré uno y les voy a compartir en este video solo independiente para que puedan tener el dock del iPhone, el dock del iOS en sus teléfonos de Xiaomi como pueden ver yo estoy utilizando el Xiaomi 13 Lite, este está como mi teléfono personal y lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a aplicar este tema ya que como saben no tienen que descargar ninguna aplicación extra, lo que voy a hacer ahora es cambiar al modo claro, creo que se va a ver mejor así que como ustedes pueden ver mi fondo de pantalla y mis widgets están de un color sin embargo cuando yo lo cambio al modo claro todo va a cambiar rápidamente, ahí ustedes pueden ver ha cambiado el fondo de pantalla, ha cambiado el color de los widgets bastante sencillo, si no sabes cómo hacerlo significa que no has visto mi último video vamos al video del día de hoy, vamos a hacer el pellizco en la pantalla que es así como ingreso yo a los temas voy a la parte de aquí y luego voy aquí a la personita, una vez que estamos aquí en la personita vamos a ingresar a donde dice personalizar tema y cuando estamos aquí lo único que vamos a modificar es la bandeja de favoritos, sin embargo tenemos que descargar un tema y es el tema de por aquí, vamos a ir a la opción de temas, vamos a buscar el tema que lleva por nombre noche, así sencillo noche pero en inglés sería night, así que le vamos a dar ahí en buscar night y es este de por aquí el que es gratis chicos no es el que es pagado, es este primero que aparece 2 y 36 y le vamos a dar tap aquí muy bien lo único que vamos a hacer es descargarlo, como pueden ver yo ya lo he descargado el autor es MDKabirSign y listo solamente vamos a descargar, no lo vamos a aplicar y ahora sí vamos a ir a donde les dije en antes, vamos a ir aquí a la personita luego vamos a personalizar tema y una vez aquí lo que vamos a cambiar es la bandeja de favoritos vamos a escoger la opción que dice night y listo solamente le vamos a dar tap en aplicar aplicando y finalmente aplicado, recuerden que cuando aplicamos un tema al momento de salir empieza a cargar un poco no es falla del dispositivo es algo completamente normal e incluso ahí me ha cambiado un poco el fondo de pantalla pero aquí ustedes pueden apreciar que ya está el dock disponible, ahí está, se nota bastante bien voy a dejar este stand por aquí y ahí ustedes lo pueden ver, así es como se ve el dock finalmente nos aparece el dock del iPhone, el dock del iOS ya lo tenemos disponibles en los teléfonos de Xiaomi sin necesidad de descargar ninguna aplicación ahí están, una vez más para que ustedes lo puedan apreciar está quedando bastante bonito ¿y qué te parece a ti? ¿te gusta? aquí lo podemos apreciar con otro fondo de pantalla y tú lo puedes ver siento que se ve bastante bonito también por cierto, si quieres los fondos de pantalla recuerda que lo puedes tener en el canal de Telegram y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí de abajo el próximo video va a estar buenísimo y si no estás suscrito y no activas la campanita te lo perderás así que conmigo será hasta la próxima, recuerda, yo soy Fersabala, chao chao